Perder peso es duro amigos, muy duro. Por eso que nos digan que los videojuegos pueden ayudarnos es como poco una buena noticia. ¿Que no nos creéis? Bueno, hay pruebas. Entre la foto de la izquierda y la de la derecha hay 5 meses, 20 kilos y muchas horas de realidad virtual de diferencia. Se llama Job J. Stoffer y es responsable de comunicación en Telltale Games, estudio que nos ha deleitado con grandes aventuras como Sammy Max y The Walking Dead. Hace unas semanas colgaba esta publicación en Twitter para que todo el mundo conociese su historia. Stoffer se propuso comenzar una vida más saludable, empezó a hacer dieta y a ejercitarse con el juego de realidad virtual Sound Boxing de HTC Vive. Empezó con sesiones de 15 minutos para alargarlas poco a poco hasta llegar a los 60. Con este deporte y una alimentación sana consiguió perder 22 kilos y no dudan agradecerle al mundo digital ese logro. Otros juegos como Just Dance, uno de los simuladores de baile más populares del momento, también nos proponen movernos al ritmo de canciones y pueden servirnos para perder esos kilos de más que nos acompañan. Venga, que ya se acaba el invierno, te apuntas a quemar calorías jugando a videojuegos.